Aquí estamos en TM Music para disfrutar una hora, una hora, una hora Bueno, muchas gracias, una hora clavaditos De 22 a 23 horas Haciendo música Normalmente en el TM Music tradicional Tenemos casi dos horas junto a vos Y vamos a dedicarnos a hacer la parte nacional Así que siempre tenemos dos bandas Y bueno, te dedicamos una hora de música Van a llegar incluso invitados En el próximo TM Music Nacional Ya vamos a tener un invitado o invitada aquí Para que cuente un poco de sus experiencias De lo que le significa determinada banda En su cronología de vida Alguna banda que le haya impactado Y que la tenga como cabecera Rata Blanca No sé Tantas, tantas que hay aquí en Buenos Aires Y en el interior también Pero no han tenido tanta trascendencia Como una banda Se me viene a la cabeza Los granitos verdes y ya lo hemos hecho Pero quizás algún invitado o invitada Arrágate alguna Y estará bueno Redescubrirlo, ¿no? Obviamente Le doy la bienvenida a Carlos Burguenio En esta noche de viernes Y ya en el mes de septiembre El mes de agosto tenía el pelo corto Hoy ya le llega Hoy sí es una trenza Una trenza Es una trencita Le doy la bienvenida también a Laura Batioli Me sonrió porque la noto muy pensativa Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Marcelo ¿Y vos? Tiene esa característica la señora Batioli Tiene esa característica que a veces te deja Te saca de la raya, de la cancha, digamos Uy, es tan horrible Le estaba prestando atención, Marcelo Yo le presto mucha atención